El ambiente era un poco nostálgico en las calles de París. 700 coches antiguos se dieron cita para una gran travesía de la capital, para el deleite de los transeúntes. Tiene un lado nostálgico, pero es hermoso. Todo parece como si fuera una tarjeta postal. Siempre es agradable ver, especialmente cuando eres joven. Es otra época. La travesía de París en coche antiguo es un éxito en cada edición, pero este año los organizadores tuvieron que adaptarse a las restricciones sanitarias. Normalmente tenemos gente del extranjero. Este año vamos a tener tres belgas y a alguien de Luxemburgo. Las restricciones sanitarias han bloqueado un poco el evento. Tuvimos que dar un paseo por el Arco del Triunfo. No estaba autorizado, pero estamos contentos de poder hacer este cruce porque, dadas todas las incertidumbres que existían hasta el último momento, nos preguntamos si podríamos hacerlo. Lohan compró este Fácil Vega 1964 hace 35 años. Pero conducir en París con este tipo de automóvil podría estar prohibido a partir del primero de junio. Deben dejar de clasificar a la gente. No es porque nos apasionen los vehículos antiguos que no nos preocupa el futuro del planeta. Recorremos unos mil kilómetros al año. Representamos el 1% del transporte. Casi no tenemos diésel en los automóviles, por lo que prohibirnos conducir no tendría ningún impacto en la calidad del aire. A falta de un Maserati o un Aston Martin, algunos entusiastas prefirieron tomar el transporte público para ir a todos los rincones de París y reunirse con los amigos a la hora del aperitivo, casi como en los viejos tiempos. Gracias.